... Bueno, Gallego, primó la corrugada, ¿no? El sentido común. Yo creo que no había ninguna chance concreta, real, más allá de los protocolos en los que uno cree, la situación sanitaria de la Argentina, los traslados. ¿Vos creés en los protocolos? Yo creo en los protocolos. Mira, voy a ser absolutamente sincero. Conmebol fue la que inició los protocolos para que el fútbol vuelva en América. Es verdad que ahora, por ejemplo, el caso de River está demostrando que las burbujas se pincharon en ese sentido. Pero recordemos que cuando volvió, estamos hablando de prácticamente un año, un poco menos, ocho, nueve meses, en el fútbol no se habían registrado casos. Por eso uno, digamos, casos aislados. Teníamos el caso de Defensa y Justicia, en el fútbol argentino, el de Banfield. Pero en cuanto al nivel de certeza, Conmebol había implantado en América protocolos que siguieron en toda la región. A ver, Gallego, a mí me parece ciencia ficción que estemos hablando de organizar en la Copa América, en un país que tiene 30.000 infectados por día, completamente de acuerdo, que no tenés una cama en un hospital, que la gente está dando vueltas para ver dónde se tira en una guardia. Yo creo que es el sentido común, la situación sanitaria, la circulación que dijimos, ¿te acordás en la mesa cuando nombramos 5 o 10.000 personas ya nos sonaba una locura el volver? Que la Conmebol venga con el planteo y el deseo, que al final se juegue. Mirá, yo les pedí a los chicos, antes de salir al aire, el tuit, porque la verdad que estaría bueno. Yo, digamos, Alejandro Domínguez fue invitado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para explicarle los motivos que podía ofrecer. Fíjate la parte concreta, donde dice, analiza la oferta de otros países. Porque, digamos, todo, muchachos. Pero eso lo dice por la galería. Que mostraron interés, claro. Nunca se mostró interés en la Argentina por realizar. Hace un mes y medio que estamos hablando nada más que de si se hace o no se hace, a pesar de, primero, lo sanitario. Segundo, lo económico, las empresas que han cerrado. Acá hay una cuestión sanitaria y el presidente de la Nación... Te la va a organizar a Estados Unidos y le va a mostrar... Bueno, está bien, bueno. Mirá lo bien que estamos.